Buenas tardes, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy hemos conocido que la variación del IPC de este mes de agosto, la inflación acumulada, se sitúa en 10,5 puntos, una auténtica barbaridad. Es lógico que mucha gente me pregunte continuamente y se preocupe por cuánto van a subir sus pensiones en el año 2023 y si el gobierno va a respetar la norma que ellos mismos publicaron hace unos meses sobre la actualización de las pensiones de acuerdo con la variación media del IPC. En este vídeo vamos a ver cómo se calcula una actualización de las pensiones de acuerdo con esta reciente norma, además de otras cuestiones. En otro orden de cosas comentar que en relación al vídeo que publiqué la semana pasada explicando que el gobierno proponía una segunda modificación, una segunda reforma de las pensiones ampliando el plazo de cómputo de 25 a 35 años, ayer el ministro Escrivá hizo unas declaraciones desmintiendo este hecho. Decía, descartaba que se ampliase el plazo hasta los 35 años. Sí que afirmaba que habría una ampliación de plazo pero decía que en ningún caso sería de 35 años y que además, como ya comenté en el pasado vídeo, se permitiría descartar los peores años de cotización. Como aún están en fases de negociaciones y hoy dicen una cosa y mañana dicen otra cosa, es mejor no hacer muchas especulaciones al respecto y esperar a que finalmente se apruebe un texto definitivo para grabar un vídeo y explicaros cómo quedará este cómputo que sin lugar a dudas es una cuestión muy relevante en materia de pensiones. Y dicho esto vamos a entrar en la cuestión que nos ocupa en este vídeo que es aprender a calcular cómo se actualiza una pensión de jubilación, de incapacidad permanente, de viuda edad, de acuerdo con la variación media del IPC. Y si os gustan este tipo de contenidos suscribíos a mi canal de YouTube que así me ayudaréis a seguir creciendo. Muchas personas me preguntan si para el próximo año 2023 se respetará la norma de actualizar las pensiones de acuerdo con la variación media de la inflación del IPC porque como se ha disparado de esta forma tan descabellada mucha gente se cuestiona si nuestras arcas podrán soportar tal incremento. Yo me mantengo en que sí, en que el gobierno va a respetar la norma que ellos mismos aprobaron hace tan solo unos meses, no tiene siquiera un año el texto que aprobó la reforma de las pensiones y en concreto la reforma del artículo 58 de la ley general de la seguridad social que literalmente cita lo siguiente. Las pensiones contributivas de la seguridad social mantendrán su poder adquisitivo en los términos previstos en esta ley. A estos efectos, las pensiones de seguridad social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del índice de precios de consumo de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. Esto significa que todas las pensiones, la de jubilación, la de viudedad, la de incapacidad permanente, siempre en su modalidad contributiva, las no contributivas van por otra parte, deben actualizarse anualmente de acuerdo con la inflación media, que no es lo mismo que la inflación acumulada, el dato del 10,5 por ciento que acabamos de conocer en el día de hoy. Ha salido en todos los telediarios. Se trata de otro índice que algunos analistas estiman, porque aún no ha transcurrido el tiempo necesario para hacer la operación exacta, que será entre el 8 y el 9 por ciento. Funcash, que es un analista bastante serio, en su última previsión dijo que sería del 8,9 por ciento. Esto significa que una pensión de 1.000 euros se incrementaría hasta los 1.089 euros. En cómputo anual sería esa cifra multiplicada por 14 pagas y los que tengan retención del IRPF ya saben que deben aplicarla porque los importes de las pensiones son en bruto. En cualquier caso, cuando se realice definitivamente esta actualización, el gobierno, por ley, está obligado a mandaros a casa una carta notificando cuál será ese incremento, cuantificándolo en euros y en tanto por ciento. Así que vuestras dudas se despejarán definitivamente cuando recibáis esta comunicación a principios de enero de este año 2023. En cuanto a la paguilla, como se la conocía coloquialmente, el año pasado fue el último año que se abonó. Este año no habrá ese incremento adicional porque se ha cambiado el sistema de actualización de las pensiones. Antes las pensiones se actualizaban de acuerdo con una estimación del IPC de cara al próximo año y una vez transcurría ese año se regularizaba esa estimación teniendo en cuenta la inflación real. Actualmente las pensiones se actualizan de acuerdo con el método que acabo de comentar, de acuerdo con la inflación media de los 12 meses anteriores a diciembre, es decir, desde diciembre del año 2021 hasta noviembre del año 2022. Y siendo ha pasado se puede hacer un cálculo exacto y no es necesaria esa regularización. Y esto es todo en cuanto al vídeo de hoy. Espero haberos dado un poco de luz a todos aquellos que preguntabais cuánto subirían vuestras pensiones el próximo año 2023 y si el gobierno respetaría la norma que ellos mismos aprobaron hace unos meses. Y con esto me despido de vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.